Más allá de la distancia encontré tu nombre Después de la consecuencia que dejó la noche Llevo un beso en la memoria y en silencio tu mensaje Cada vez sueño más, temo que no existe Al final sé que no estás aquí para decir que nuestro amor Era cuestión de tiempo No te voy a mentir, no es perfecta, babe Pero si te animas juraría que todo va a estar bien Me tomé a pecho verte ayer también Por el simple hecho que te ves tan bien Maldita sea No sé si te hagas tonto o no te han explicado Que de salud me tienes delicado Y no creo que es el único infeliz Que ameniza por ti estos tiempos complicados Maldita sea Ya no sé si tomo tan bien o tan mal Que si esa causa tuya es tolerable Hasta estar mal Y sabes que me caga el palo más Que espero meses para preguntarte cómo estás No más Y a todos y si quieres racionar Que la tiendas y los globos se puedan relacionar Voy todo de saberlo todo Aprendiste a reaccionar Con una completa indiferencia esta urgencia nacional Y es que neta mujer Eres tan sexual que es cruel Bajo el parámetro de cordura de Lars von Trier Con menos diámetros de cintura que el arco de Cupido Ya solo me salvo de infarto inducido Fuck that shit Más allá de la distancia encontré tu nombre Después de la consecuencia que dejó la noche Llevo un beso en la memoria Y en silencio tu mensaje Cada vez sueño mal Temo que no existe Al final sé que no estás aquí Para decir que nuestro amor Era cuestión de tiempo No me puedo desvegar Aún no logro actualizarme Le des un aguijón Clava cerca la ficción Quedar sin elección Y empiezo a analizarte Que el ansia que me causa se termine Y a bailar contigo se adoctrine Tu luz es tan traviesa que es un crimen Aires de condesa Y hablando de cine Por cierto mi atracción parece fatal Que no sé bien si está excediendo lo casual Vas a viajar a fin de mes hacia la capital Me viene bien de vez Empezas a ser el capitán Pero tu página está llena de discípulos Chingos de likes Lo juro que es ridículo Tú tienes a los críticos Escribiendo Y a toda la aldea Corriendo en círculos Llevo con calma no ver claro mi prospecto Si vas también llevarte bien con mis defectos Aunque me anhelo al presagio de tu cuerpo O es la adicción a tus efectos Más allá de la distancia encontré tu nombre Después de la consecuencia Que dejó la noche Llevo un beso en la memoria Y en silencio Tu mensaje Llevo un beso en la memoria Llevo un beso en la memoria Llevo un beso en la memoria